Hoy es un día histórico, con marchas masivas por toda la nación, la comunidad de inmigrantes se ha volcado a las calles para presionar por una reforma migratoria. Por lo tanto, aquí en su noticiero Estrella TV les mantendremos informados de los más mínimos detalles. Pasamos ahora con Juan José Méndez, con la movilización en Los Ángeles, California. Juan José, cuéntanos. Las voces recobraron fuerza hoy jueves, donde miles de indocumentados perdieron el miedo y exigieron al gobierno federal un cambio en la política migratoria. Hasta hoy solo han surgido promesas, pero nada de hechos concretos. Lo que nadie puede negar son los más de 4 millones de niños estadounidenses separados de sus padres. Más de 11 millones de indocumentados en el país continúan en un limbo migratorio, estremecidos porque muchos de ellos, no siendo criminales, caen en manos de inmigración y son deportados. Familias como Amelia viven con angustia. El congresista Luis Gutiérrez encabezó la marcha en Los Ángeles, dejando en claro que está con la gente, con los desprotegidos, con los que necesitan una oportunidad. Congresista, ¿qué hay de las deportaciones? La gente clama por ese alto a la separación de familias. Y nosotros entendemos que hay una revisión de todos los procedimientos de deportación. Si el Congreso no actúa al final de este verano, yo creo que el presidente va a actuar de una manera amplia y grande. Cuadra a cuadra, paso a paso, la comunidad y activistas no bajaron la guardia en un día tan importante como lo es el primero de mayo. Y Mirka, definitivamente el sentir de la gente es el mismo. Esperan que esta multitudinaria marcha no quede en vano nuevamente, sino que al contrario los políticos puedan tomar acción y trabajar en la reforma migratoria. Y también el presidente Obama que pueda detener cuanto antes las deportaciones. Así que vamos a esperar qué pasará en Washington. Es mi reporte desde la ciudad de Los Ángeles. Mirka, ahora continuamos contigo en el estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Juan José por toda esa información. Por supuesto estaremos al tanto de estos últimos acontecimientos a través de la nación en cuanto a la reforma migratoria.